y el respeto también a las comunidades. Y me refiero al cartel que continúa en el Palmetto y la 67, un cartel donde continúan bajo este cartel y frente a este cartel continúan las protestas de cubanos americanos, miembros de la comunidad y personas que se suman para demostrar su descontento. Yo quiero pedirle a toda la gente que está manifestándose allí que recuerden que la manera de hacerlo es de manera pacífica. No es cerrando el Palmetto, no es amenazando con que van a pegarle candela al cartel. Amenazas son un delito. Vandalizar no es la solución. Vandalizar y convertirnos en vándalos, aunque tengamos la razón, la perdemos inmediatamente. Ojo, hay que manifestarse, hay que reclamar, hay que cumplir la ley y el orden. Y la ley y el orden dice que usted no puede cerrar las calles, que usted no puede cerrar ni frenar la circulación del resto del mundo. Manifiestense, mire a este señor con la otra persona allí, con una bandera americana gigantesca allí, demostrando su descontento, demostrando su respaldo a Trump, demostrando su rechazo a los demócratas. Yo propongo a toda la gente que quiera sumarse y que ve este programa, que hagamos una campaña en las redes de un minuto, de menos de un minuto, de 15 segundos, videítos pequeños en los que usted diga, yo no voto por los demócratas. Si lo puede grabar en el cartel, sería perfecto que lo grabe allí. Si no, usted puede grabarlo donde usted quiera. Y que diga, yo no voto por los demócratas y respetan, porque se burlan del dolor del exilio cubano. Sencillo, yo no voto por Biden, yo no voto por los demócratas. Un videíto pequeño y vamos a llenar las redes de cientos de miles de personas en Miami, en la Florida, en Estados Unidos, que dicen que su voto no va para los demócratas. Eso, vamos a contrarrestarlo. Ya el comité de hacer Miami Day y una zona libre de comunismo se comunicó conmigo para decirme que están programando también un cartel para contrarrestar esta provocación demócrata. Entrevistaron al señor que está detrás de la compañía que hizo esto. Y la respuesta del señor ha sido que no les gusta el cartel. Bueno, esto es un país libre, continúa siendo un país libre, así que ahora va a venir uno con Maduro. O sea, que esto no es solamente una provocación al exilio cubano. Esto es un desafío que le están haciendo, una provocación que están haciendo los demócratas que no viven en la Florida. Están haciendo esto para crear el caos. Están haciendo esto para atacarnos. Están haciendo esto para que reaccionemos de la manera en la que ellos necesitan que reaccionemos para vendernos como personas radicales, paranoicas, esquizofrénicas, vandálicas. Entonces, por favor, seamos mucho más inteligentes que eso. No le demos, no le demos la razón, no le demos el pretexto para que entonces la comunidad, miembros de la comunidad puedan ser detenidos si hacen algún tipo de cosa que esté en contra de la ley. Así que, manifiéstense, háganlo de manera frontal, lleven sus carteles, sus banderas, hagan sus reclamos públicamente, llamen a la compañía del cartel, hagan sus manifestaciones también en las redes. Todo eso es perfecto. Pero, por favor, no le demos la razón a los demócratas. Así que, por favor, ahí se los encargo a todos. Recuerden, la campaña, yo no voto demócrata. Sencillo. Es sencillo. Es más, Sandy, pon esto a full screen para que el que quiera hacerle una foto pueda hacer la foto y use esta misma imagen para graficar su video, para graficar su comentario. Ahí está la gráfica de la campaña. Yo no voto demócrata. Un videíto pequeño, menos de un minuto, 30 segundos, 15 segundos. Empiécenlo a mandar a los buzones del programa todas nuestras páginas y allí lo vamos a ir regando en las redes y también lo vamos a poner en el programa. Tú verás, vamos a poner otros carteles en las autopistas. Hay otros grupos también que están diseñando carteles para contrarrestar esta provocación demócrata. Así que usted, seguimos para adelante. Nuestra respuesta es en las urnas. Nuestra respuesta es sacando a todos los demócratas del poder. Absolutamente todos en agosto y en noviembre. Hablando de agosto, hoy me he enterado de algo. Ay, no, es que esto tiene que venir patrocinado por Monarca Multiservi, ya que estamos hablando de la...